Hola, ¿qué tal? Te saluda Miguel Ángel Llerá. Estoy aquí desde la ciudad de Jalapa, Veracruz. Yo vivo en el puerto de Veracruz. Allá vivo con Marta, vivo con nuestra bebita también. Sofía tiene un año y dos meses. Nosotros somos zafiros en esta compañía, en Organo Gold. Nuestra primera experiencia en lo que son el mercadeo en red. Fascinados, encantados con el hecho de que a través de la decisión que se tomó en una familia tan hermosa, tan sencilla y tan capaz como la que es la familia de José Luis y Mayane Rivas, que esa decisión haya impactado en la vida de tantas y tantas personas a nivel global, a nivel mundial. Tener el privilegio de formar parte de su equipo es algo invaluable. Nosotros estamos también trabajando con Marco Martínez, con toda su capacidad, toda su experiencia, todo eso que él tiene en la mente y él como líder, cómo nos lo logra transmitir. Es algo sumamente importante para nosotros y también un privilegio trabajar con un emblema, un emblema vivo que es Jesús Volker. Estar trabajando con el nivel de compromiso que tiene Alberto Ortega, con la calidad humana de Azalea González y la transformación como líder que está viviendo Abel González, un queridísimo amigo mío. Para mí realmente todo esto es invaluable, eso nos mantiene vivos, nos mantiene bien motivados. Mira, yo estudié dirección cinematográfica, soy cineasta y te voy a decir algo. Los cineastas lo que hacemos es concentrar a nuestro mejor equipo, a nuestras mejores mentes, les transmitimos una idea y los concentramos durante 90 días para hacer una obra para capturar todas las imágenes que vamos a necesitar para una obra que va a durar para siempre. Y eso es precisamente a lo que me invitó Marco Martínez, lo que nos está invitando Jesús Volker, nos están invitando a concentrarnos durante 90 días para la realización de un sueño, de un proyecto grande que va a durar para toda la vida. Y a mí todo eso me tiene sumamente motivado, me tiene sumamente concentrado y comprometido. Estar en este equipo realmente es un privilegio, se te está transmitiendo información, una información bien, bien importante. Espero que la sencillez de esa información no le reste la importancia de lo que realmente es. Mira, aquí no estamos para jugar al multinivel, no estamos para jugar a las redescitas, estamos muy en serio. Mira, todos nos estamos divirtiendo, pero nadie está jugando. En Organo Gold ciertamente es algo que es muy fácil, es simple, se trata de café, pero también se trata de un alto nivel de compromiso. Mira, 90 días, 90 días que van a significar un cambio para toda tu vida. Muchísimas gracias, soy Miguel Arquellera y vámonos con todo.